Música Que lo que peñita, bienvenidos a un video más de Dragon Ball Legends Bienvenidos a un video más para el canal Y bueno, como ya sabéis, estamos en directo Bueno, estábamos en directo cuando estáis viendo esto ahora mismo Haciendo las pertinentes summons al nuevo Legend Racing, ok? Vamos a ver si cuántos sacamos, bueno, cuántos sacamos no Vamos a ver si sacamos a Cooler, Bojack y Zama Realmente me interesaría sacar a los 3 El stream de Zhauser me da igual, el giro de Zhauser me da absolutamente igual Y lo he dicho, ¿no? Vamos a darle un poquito de caña La intención es tirar entre 7 y 10.000 cristales, ¿vale? El primer download, chavales Yo os lo digo, las piedras de Mega Boost Yo no he podido hacer spam ni nada por el estilo Pero las piedras de Mega Boost están chetadas Mucho download, chavales, mucho download Tenéis abajo el link en la descripción, chavales Vanga, vamos a ver Mucho download, no sé qué puede significar Obviamente puede significar cosas nuevas Como cosas no tan buenas Ni nuevas, no, pero bueno Vale, Super Saiyan 3 Super Saiyan 3, vale A ver si tenemos un fake out, ok 6 estrellas black, no me digas eso, por favor No me digas eso, por favor Vamos a ver Estas piedras tienen hack Sí, yo creo que los de Mega Boost, tío Las piedras que me ponen Están en hack Están en hack, ¿eh? Bueno, si se laguea es por la gente que somos, eh, tío De momento nada Ojito, el primero, ¿qué es? Ok, Nappa Ok El black es las 7 estrellas Mira, pues no ha salido nada, ¿eh? Hemos tenido download Ah, para el puto Tozer de mierda ¡Aaah! ¡Dios! ¡Hijo de puta! Vaya fail Vaya fail Ni había visto, ni había visto, eh Ni había visto al Tozer, tío ¡Fuck! Venga, va 5 capsulitas de nuevo Bueno, 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 eh Un poco fail la primera, ¿eh? Nos hemos emocionado Nos hemos emocionado, gente Para nada Pero bueno Aquí 5 capsulas Hemos ganado la pelea Así que eso son muchas posibilidades de Y... Venga, va Me huelo, me huelo que este banner se va... Se va a resistir, ¿eh? Rikoum Zell Jr Ok Llego tarde, ¿qué pasó? Nada, hemos tirado una multi, nada más Y ha sido un fail Que flipas Don Loading para que me saca un giro Ja Eh... Vamos a ver, va Vamos a ver Nada Hostia, con el napa, eh Ojitos, chavales Se va resistiendo Las cositas Se van resistiendo las cositas Bueno, bueno A ver si tenemos otro Don Loading Tenemos Don Loading Venga, va Ya no No me quiero No me quiero No me quiero emocionar No me quiero emocionar Por si Las moscas, ¿vale? Por si las moscas Pero bueno Vamos a ver Vale Tenemos la genquidad Más chavales Manos arriba Para que no me salga Ni un black Ni un cooler Por favor Manos arriba Todo el mundo Para que no me salga Nada que ya no tengo Ey Que ya tengo Por favor Por Fa Por Que me salga Cooler el primero Así ya Pim, pim ¿Sabes? Vamos barriendo Gente Vale Tenemos Turles Tenemos Cel Tenemos Tenemos Vegetta No tenemos A Sino tenemos Ok Vale Vale Al menos ya tenemos Las dos Ya no tienen por qué salir más Nos falta Un extreme A lo mejor el dos Loading ha sido Por eso Por favor Esa Vale Vamos Vale El primero Chavales El primero El primero Dos estrellitas Creo que va directamente A dos estrellas O a tres No sé Alguien ha habido Una pequeña discusión Ahí por Por el video Que he subido Así que ahora Vamos a salir Vamos a salir de dudas Y a ver Cuantas estrellitas No me salen Cuantas estrellas Hemos conseguido Ah Tres estrellas Fresco Fresco Venga va Tenemos al cooler ya Vamos a seguir Dándole cañita A esto Vale Una cápsula Negativo Esto de momento Muy negativo Ya digo Yo me conformo Me conformo Con sacar una copia de cada Y ya está Vale Ya que somos Casi 250 personas Por aquí Chavales Quien tenga el Twitch Prime Y me lo quiera regalar Pues De putísima madre Vale Ya sabéis que Es totalmente Gratuito Vamos a ver Esta tiene pinta Que va a ser una multi De estas para olvidar Como las dos primeras Que hemos tenido Pero bueno Poco a poco Se va calentando Poco a poco Se va calentando El banner Van sacando cosillas El Thauster este La verdad Que podría dejar de salir La verdad Multi de giros Será esta la multi de giros Cooler es bueno Por supuesto Es bueno Muy bestia Y multi de giros Ojito con el Thauster este Que está calentito Quiere Gracias tío A ver cuando ponen Que al menos una multi Te garantiza un extreme La verdad La segunda ha sido La de cooler No ha sido la tercera multi Tío Que yo recuerdo Si ha sido la tercera multi Porque ya llevo con esto Creo que 5 multis Si no recuerdo mal Vale Seguimos sin download Tío Ojito con esto Seguimos sin downloading Estamos un poquito En la mierda Ahora mismo Chavales Estamos en mala racha Ahora mismo En el Legends Panamá Pan Joder que pesado El Thauster De verdad Tío Y luego los extreme Nuevos Tío Nunca me salen Nunca 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 Me salen Tío Los extreme Nuevos Tío Y ahora Este no para De salirme El hero Creo que tiene Hasta peor rate Pero bueno Que cundan los heroes Venga Al menos un extreme Ok 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 Panamá A dos estrellas Ojo de la chetada Ya de este Thauster Realmente este Thauster No se lo que hace A ver si nos lo dice No Bueno Ok Seguimos para bingo Tío Basto lagado Si es por la gente Que hay Tío Es por la gente Que hay Ojito Tenemos a TopaiPai Pero no se si ha habido Don Loading Tío No me he fijado No me he fijado Si ha habido Don Loading O no Tío Cago en Dios Otra Genkidama Chavales Genkidama Todo el mundo Manos arriba Chavales Manos arriba Y suscripciones del Prime Para arriba también Vamos a ver Hostia Que ha habido Don Loading Vamos El primero Vale Zamasu Bien 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 Falta Bojack Falta Bojack Y ya está Chavales Falta Bojack Y ya está Aunque Zamasu Estaría bastante guay Tenerlo a 5 estrellas Para así meterlo En un equipo de Regeneration La verdad Vamos a ver Venga va Aunque creo que estoy pidiendo Demasiado Lo de todo esto Ojo Ojo Bojack No Zamasu Vale No sé si con esto Va a 5 estrellas O que Pero bueno Va a 4 estrellas Fuck Bueno 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 Está bien Está bien Está bien Chavales Está de puta madre Me hubiese gustado Bojack Para así ya Tirarle un par de multis Solo una YOLO multis Y ya está Pero ojito El tag Future Chavales Ojito Con el tag Future Con esto ya estaríamos Creo que En 7000 cristales No tenemos Don Loading Por lo tanto No vamos a tener Ni dupe Dupe de nadie Vamos a tener Creo yo Creo Creo yo Vamos a ver Goku de momento Está ganando Todas las peleas Vamos a ver Vamos a ver Que va a Good Place Tío En España Los de Twitch Son una mafia Tío Y no dan el partnership Por mucho que tenga yo aquí Ahora mismo 500 personas O bueno 300 que es lo que somos No me dan el partnership Tío Vamos a ver Zell Jr Turles Son una mafia De cuidado Tío Los de Twitch España Tío Vamos a ver Otro Turles Que pesado Con Turles Otro más Uy Ya es lo que faltaba Bueno Esta multi Pues es aceptable ¿No? Aunque bueno Han salido muchos de stream Esta Gohan Que realmente Me ha salido muy poquito Así que me viene Bastante 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 bien De momento No me ha salido Ningún personaje Que esté full Así que Puta madre Eso me parece Lo correcto Y ojito con este Ya que está 6 estrellas ¿Sube Fornite? No, no Paso de Fornite Tío Ok Ok Eh No hay Don Loading Tío Mmm Tres Capsulitas Yo creo que en esta Tampoco vamos a tener Ninguna clase De Sparking Vamos a ver Encima Freezer No pega Esta será la que Saca Bojack No ha salido Ninguna clase De Eh Don Loading Ojalá Saliase sin el Don Loading Tío Vamos a ver Eh Giro Iba a decir Giro Guldo A ver este Extreme Otro Turles Tío Cuantas veces Me ha salido Ya En lo que llevamos De Summon Tío Cuantas Fucking Beces Si Dinerícolas de Twitch Si que me dan Eh Otra vez Lo que no me dan Es el Partnership Tío Vamos a ver Cava por aquí Cava por allá Y venga va Cual es mejor De los tres De Sparking Diría que Cooler es el mejor Bueno Al final Se me va a ir de las manos Tío Realmente me molaría Irme del banner Con todos los personajes Pero parece ser Que no va a ser así O sea En teoría Bueno Un paso de hablar De teoría ¿No? Que siempre digo Va voy a tirar una última Si luego al final Pues me acabo Fundiendo Todos los cristales Que tengo ¿No? Por ahí Ok Venga va Continuamos Para Bingo ¿Qué te ha salido Papu? Luego lo ves De Doom Vamos a ver Yamcha Otra multi De todo giro Chavales Otra multi De todo giro Se huele Se huele Se huele Bueno Hemos tenido ya Un extreme Pero bueno ¿Con qué equipo va? Nuevo cooler Pues Freezer Y toda la peña Esta Ok Y ok Se viene Black No, no, no Vamos a ver Vamos a ver Vale Pues con esto Serían los 10.000 cristales Que dije que iba a tirar Y Don Loading Don Loading Vamos Vamos Por favor Que salga Bojack Aunque puede ser En plan Vamos Toranxu Toranxu Hazle un corte Con la espadica Loco Calico Venga Vamos 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 Por favor A ver Puede ser que sea cualquier personaje Que suba de estrellas En plan a 3, 5 o 7 ¿No? Entonces tampoco me quiero emocionar mucho Pero Bojack Vamos Perfecto Chavales Perfecto Perfecto Solo me falta un Zamasu más Y así Estaría Pues eso Estaría bastante redondo Para tenerlo a 5 estrellas Fake out ¿No? Si lo tuviésemos a Zamasu a 5 estrellas Lo tendríamos al maxeado realmente Vamos a ver Goku Creo que me voy a tirar una multi más Para ver si podemos sacarnos ese Zamas a 5 estrellas Y hacernos ahí algo Bien, 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 bien Vale Le voy a tirar dos multi más ¿Ok? No una Sino dos Le voy a tirar dos multi más Y a ver qué es lo que pasa ¿Ok? Downloading Veo el downloading Uy Uy Venga, va 5 cápsulas Namek destruido Vamos, vamos, chavales Vamos Solo necesito un Zamasu más Y ya estaría más que perfecto ¿Vale? No tenemos Sparking asegurado Ni nada por el estilo Y... Super Saiyan 3 Super Saiyan 3 Super Saiyan 3 No Barter A ver si tenemos Un fake out Vamos a ver Nada por aquí Nada por allá Eh... Tú tampoco Tú tampoco Parece ser Vale, vale, vale Vale Pues bueno Luego vale Vamos a tirar la última multi La última multi De verdad Eh... Nos vamos a ir igualmente contentos ¿No? Habré tirado dos multis innecesarias Pero quien no arriesga Nos gana ¿No, chavales? Así que... Nada Te vas a quedar sin Cronocristal Se viene No te preocupes, tío Se compraron otra vez Y ya está Bueno Tenemos... Eh... Extreme asegurado Vamos a ver ¡Perfecto! ¡Vamos! El Tito Bardock Ahí ¡Pa, pa, pa, pa! Métele ahí, papu Métele Métele Claro que sí, papuchito Necesitamos Uh... Hostia, claro Zamas Ha salido ya la animación De como que se chetaba ¿O no? Eh... Porque si no creo que deberíamos De haber tenido Eh... Don Loading La verdad Vamos Venga, va Vamos Si no, otro dupe de cooler Tampoco está mal, eh Dupe de cooler Está bastante, bastante fuerte Venga, vamos Vamos Eh... El Sparky viene después Después de esta No Esta No No Hijos de puta No Me va a tocar cooler ¡Vamos! ¡Vamos! El Tito Zamas Vamos A cinco estrellitas Chavales Vamos Ha salido todo A pedir de boca Tío Cinco estrellitas Tenemos la segunda Z-Ability Desbloqueada Así que Per Fucking Perfecto Nice 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 Al future Y regeneration Perfecto Así que ya lo podemos usar En dos equipos Y ya empezamos Ya podemos empezar A mezclar Equipitos ¿Vale? Así que nada Chavales Hasta aquí se queda el vídeo Ya sabéis Dejad un like Si os amó el vídeo Comprados unas piedras En megabus ¿Vale? Están ahí benditas Nos hemos sacado Absolutamente todo Y demás ¿Vale? Si sois nuevos Con aquí Estáis más que invitados Suscribiros al canal Y nos vemos dentro de un rato Con más vídeos De Dragon Ball Z Dokkan Battle Y Dragon Ball Legends ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video